Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Rom. Regresamos. La noticia de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Costa Rica pide ayuda a Colombia, Ecuador y países vecinos ante la invasión de carteles del narcotráfico que han acrecentado la violencia en este país. El informe especial de nuestro programa Testigo Directo con Alexander Oyola desde Centroamérica. Así es, Carlos. En exclusiva para Panorama Nacional RPTV desde Costa Rica, esta nación pide ayuda a Colombia, Ecuador, Estados Unidos y sus países vecinos de Centroamérica para luchar contra la droga que mantiene a esta nación en graves problemas de seguridad nunca antes vistos. Diputados de la Asamblea Legislativa Nacional Costarricense piden urgente implementación de la Ley de Extinción de Dominio. En el año 2016 nosotros terminamos con 578 homicidios, el año 2017 con 603 y este año llevamos una cifra similar en términos cuantitativos y estadísticos toda vez que para este momento que estamos conversando el país cuantifica 68 homicidios. Estados Unidos ofreció una ayuda de mil millones de dólares este año para combatir el narcotráfico en Costa Rica. Y bien, Carlos, hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Para mí ha sido un gusto poder haberles acompañado en esta semana más. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Un abrazo grande para todos. Hasta pronto. Gracias a Carlos Armando Gómez en Bogotá, Colombia. Un saludo a Daniel, a todos nuestros compañeros en esa agencia informativa RPTV.